¡Listos! ¡Y están en competencia! Los participantes de Nubola Rosa Afuera toma el control del evento Tropa Delta adentro para el segundo lugar Para el tercero están luchando Serena afuera Y adentro está Doctora Gabriela La quinta posición para Visa para un sueño Seguido por fuera de Bruce Jr. Corre séptimo de Queen Z La lucha es por la primera posición Adentro Tropa Delta pasa al frente por cabeza Nubola Rosa afuera para el segundo lugar Cuando pasan el poste de los 800 metros A tres cuerpos y medio Serena para el tercero Para el cuarto lugar a unos seis cuerpos Sigue Bruce Jr. dominando Al entrar Visa para un sueño Que ahora está quedando en el quinto puesto Tropa Delta amplia ventaja Dos cuerpos para el segundo lugar Nubola Rosa Serena adelanta por fuera Desde el tercero El Bruce Jr. se mantiene en el cuarto lugar Cuando están entrando a la recta final Tropa Delta domina por dos cuerpos Serena está atacando por fuera Ya en la recta final Tropa Delta domina Tres cuartos de cuerpo su ventaja Serena sigue atacando afuera Cuando faltan 200 metros para la meta Serena ataca y pasa por cabeza Tropa Delta adentro ahora para la segunda posición Cuando faltan 100 metros Serena domina un cuerpo la ventaja Tropa Delta adentro para el segundo puesto Serena se mantiene Tropa Delta intenta otra vez Serena por tres cuartos de cuerpos Para la segunda posición quedó Tropa Delta Llegada cerrada para el tercero Con Bruce Jr. y afuera el ejemplar Visa para un sueño Se impone la primera El número tres Serena la pupila del establo Moisés Con la monta de Héctor Hernández Y los entrenamientos de Iván Díaz Dentro del arrancadero Trabajando el palafrenero ¡Lista! ¡Sí! Están en competencia Las participantes Chica Terremoto adentro Trata de tomar el control Adelanta ahora Irresistible Ve y pasa al frente Chica Terremoto para el segundo lugar En el tercero Problema tuyo La cuarta posición para Wells Two Wells Baruch afuera Corre en el quinto lugar Sexto por dentro para Keith Masguiz El último para Lady Ella Entran a la curva Y sigue Irresistible Ve Dominando por cuerpo y medio Lucha fuerte para la segunda posición Adentro Chica Terremoto Y afuera Problema tuyo Para el cuarto lugar Están luchando Baruch Ya está adelantando Quedando quinto ahora Wells Two Wells Se acercan al poste De los 400 metros Finales Irresistible Ve Ventada de cuerpo y medio Lucha fuerte para el segundo lugar Chica Terremoto Y Problema tuyo Que adelanta en el centro También lo hacen Wells Two Wells Y el ejemplar Baruch Irresistible Mantiene ventaja De cuerpo y medio Problema tuyo Está atacando afuera También Wells Two Wells Y adentro Baruch Fuerte ataque De Wells Two Wells Pasa al frente Wells Two Wells Por cuerpo y medio Baruch llega Segundo Irresistible B Tercero Quedó cuarto El ejemplar Problema tuyo Quinto Chica Terremoto Sexto Chris Masguiz El último para Lady Ella Se lleva el triunfo En la segunda Número 5 Wells Two Wells El pupilo del Wells Stable Que entrena Juan Efraín Ozuna Y con la monta de Luis Jordi Se lleva el triunfo Y se lleva el triunfo José Horacio El tercero Linguis ahora pasa a ocupar Quedó por dos cuerpos y medio Llega segundo Tercero Y se lleva el triunfo y tercero top performance Cuarto Linguis Y en breve va a llegar Quinto y último José Horacio Clase de monta de José Francis Rojas En este ejemplar Watergate Y lo mantiene delante Toda la carrera Durante los 1700 metros Se va Watergate Con tiempo de 147 y cuatro quintos Montoya De León Preparados para la salida 1200 metros La distancia Y están en competencia Los participantes Moon Games Tomando el control del evento Para el segundo lugar Afuera está corriendo El Black Condor Flying Bastante cerca Mossy Watun Ya en el tercero Entre ambos ejemplares Está Doña Jacqueline Y Tsunami P Adelanta por fuera Moon Games Acercándose al poste De los 800 metros Domina por cinco cuerpos y medio Tsunami P Ahora pasa a ocupar El segundo lugar Adentro Doña Jacqueline Para el tercero El Condor Flying Coder cuarto Mossy Watun Ya está quinto Y el último lugar Para Majestuoso Rey Están en mitad de la curva Y Moon Games Se mantiene al frente Con venta de cinco cuerpos Tsunami P Para el segundo Doña Jacqueline Adentro para el tercero Se acercan a la recta final Y Moon Games Sigue dominando Con cinco cuerpos En la delantera Afuera Tsunami P Para el segundo Doña Jacqueline Continúa en el tercer lugar Cuando faltan ahora 225 metros Para la meta Moon Games Sigue al frente La ventaja Es de cinco cuerpos Doña Jacqueline Está en el segundo Moon Games Perdiendo fuerza Está adelantando Ahora por fuera Ejemplar Majestuoso Rey En el centro De pista Majestuoso Rey Junto a Doña Jacqueline Majestuoso Rey Por el pescuezo Llegó segundo Doña Jacqueline Tercero quedó Moon Games Que caminó Por completo En los últimos 150 metros De carrera Volando a la parte Interior de la valla Número uno Majestuoso Rey Se lleva esta cuarta Carrera De la programación Con tiempo de 1'14 Cerrado La monta De Carlos De León Y dándole triunfo Al Vivencia Stable Carlos Cabrera Es su entrenador La distancia Mejor posición Ahora Al Ticornio Listo Si Están en competencia Los participantes Del clásico Día de Duarte Al Ticornio Al frente Los primeros metros Taquillero adentro En el segundo lugar Passion Fruit Corre en el tercero Para el cuarto lugar Afuera 4 de Julio Indani Sofe Corre quinto El último puesto Para el ejemplar Príncipe En mitad de la primera curva Al Ticornio Domina por tres cuerpos Y medio Taquillero Para el segundo lugar A tres Para el tercero Passion Fruit Lucha Con el ejemplar Cuatro de Julio Que corre por fuera A cuatro cuerpos En el cuarto lugar Indani Sofe Sigue dominando Al Ticornio Ahora por cabeza Adelanta afuera Al ejemplar Taquillero Y le coloca Fuerte presión En mitad de la recta Le gana A cuatro cuerpos Y medio Para el tercero Passion Fruit Da medio cuerpo Afuera Cuatro de Julio Corre en el cuarto lugar A cuerpo y medio Corre quinto Indani Sofi A cinco cuerpos En el último lugar Sigue Príncipe Pasaron el poste De los ochocientos metros Finales Y al Ticornio Con ventaja De cuerpo y medio Taquillero Para el segundo lugar A nueve cuerpos Para el tercero Passion Fruit Adentro El ejemplar Indani Sofi Corre en el cuarto lugar Se acercan al poste De los quinientos metros Finales Y al Ticornio Amplía ventaja Dos cuerpos y medio De Taquillero Que corre en el segundo lugar A unos trece cuerpos En el tercero Corre Passion Fruit Cuando están entrando a la recta final Anticornio sigue dominando Dos cuerpos La ventaja Taquillero Se acerca por fuera Faltan ahora Ciento veinticinco metros Para la meta Al Ticornio Por cabeza Taquillero Ataca afuera Cuando faltan ahora Cien metros Para la meta Taquillero Ataca afuera Pasa al frente Al Ticornio Vuelve y ataca por dentro Taquillero Por medio cuerpo Taquillero Gana por tres Cuartos de cuerpos Al Ticornio Segundo Queda tercero El ejemplar Passion Fruit Príncipe Cuarto Quinto Indani Sofi El último lugar Para cuatro De julio Se lleva el clásico Día de Duarte El número dos Taquillero El pupilo del travesía Que entrena Su propietario Andri Paulino Marca tiempo De uno Cuarenta y cinco Y cuatro Quintos Se llevándose la victoria Con José Francis Rojas En los controles Todo está listo Esa es la carrera Que finaliza la jornada Rompen En batalla Están los participantes Al primer lugar Inmediatamente Talentoso Lucha fuerte Para el segundo Ahí está el acorazado Maiko Sinana Y el ejemplar Juan T Mientras que Entre Big Boy Queda la última posición Un cuerpo Un cuerpo es la ventaja Para Talentoso Ahora amplía Cuerpo y medio Sobre la batalla Que se mantiene Para el segundo Entre ahora Los ejemplares Juan T Que despidió El segundo Sobre el ejemplar Número tres El acorazado Quedando Maiko Sinana En la cuarta posición Y sigue último Entre Big Boy Se acercan ya A los últimos 500 metros Con el ejemplar Talentoso Dominando En el segundo Está ubicado Juan T En el tercero El acorazado Cuarto Maiko Sinana Y quinto Sigue alejado El ejemplar Entre Big Boy Llegaron a los 400 Ingresan en la recta De los premios Talentoso Tiene el dominio De la prueba Ventaja de cuatro cuerpos Sobre Juan T Que está segundo El acorazado En el tercero Cuando faltan 200 metros Para el espejo Sigue dominando Talentoso Juan T Continúa en la segunda posición En el tercero El acorazado Llegando a los últimos 100 de carrera Dominando Talentoso Que va a ganar De una forma fácil Cómoda Contundente En la sexta carrera Juan T Llega segundo Tercero El acorazado Cuarto Maiko Sinana Va a cruzar Entre Big Boy La victoria De punta a punta En el sexto evento De la tarde Para el número uno Talentoso Del Juan Barón Que entrena José Valenzuela Y la monta Del bombero William Luis Única monta En la programación Cerro de favorito Uno por dos Uno por dos En la banca De primera Talentoso Leo de Tango Tales En dos besos Tiempo de uno ocho Y un quinto El tiempo Para los mil Cien metros Uno ocho Y un quinto Para Y un quinto Tiempo de uno ocho